Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy estoy aquí con mi sobrino Yandy en otra aventura más de Gravity Pulse No obstante queremos comentarles que nosotros adquirimos ya el gemuleto de tierra y habíamos grabado el capítulo pero lamentablemente se nos dañó el archivo, no pudimos recuperarlo Entonces pues ustedes verán que ahorita ya estaremos en otra fase de la aventura donde no habrán podido ver como obtuvimos ese gemuleto de tierra Atacamos un monstruo igual que al del gemuleto de agua, solo que lanzaba sus bolas Lanzaba las bolas de tierra, claro está, listo, entonces vamos al bosque este a entregar el gemuleto Al bosque de los... Ay, espera, ya, ahora sí, listo, vamos, vamos al bosque a entregar eso Ya se me sudaron las manos, hasta ahora estábamos grabando y ya se me sudan las manos Uy no, eso sí estoy, yo no sé, pero siempre me pasa Listo, vamos ¿Por acá? Sí No, mira tan raro, ah, solo pusieron los gnomos Mire, caña el misterio Pero ¿por qué muestra que es por allá? Ah, es como pasando así Ajá, exacto, o sea, caña el misterio está como al otro lado del... Del bosque Del bosque, exacto Del pueblo ¿Qué te ha parecido hasta el momento el juego Yandri? Bien, súper chévere porque peleamos con monstruos, nos salen glitches, o sea, se nos traban los videos Aquí vienen mis pequeñas superestrellas Hey Jeff, no ha sido fácil, pero tenemos el gemuleto de tierra Hurra, hurra, estáis en racha, si no viviese en una maleta os invitaría a tomar algo Ahora pásamelo con cuidado, por favor Luego se rompe Bueno Listo, nos falta un gemuleto Que espero lo recojamos hoy Ya solo nos queda encontrar uno, ¿verdad? Sí, pero tenéis que ser rápidos, el reino de los gnomos está a punto de venirse abajo Los tejones han dejado de cantar canciones de júbilo y alegría Y eso es un gran problema porque estoy preparando una fiesta para celebrar la reunificación de los gemuletos ¡Oh, una fiesta de gnomos! ¿Os ponéis gorritos de fiesta por encima de vuestros gorritos? Sí, eso hacemos, pero no sucederá menos que terminéis la misión Me han dicho un pajarito, un pájaro carpintero para ser exactos que vio a otra bestia adentrarse en las cavernas Debe estar guardando el gemuleto de fuego Uy, este va a estar tremendo Uy, sí, que tal lance sus bolas, pero con fuego nos haría más daño Ah, listo Entonces, vámonos Ah, llegaron a traer los gnomitos locos esos raros Otra charla Oye, Daniel, ¿tienes un minuto? Tenemos que hablar sobre el formateo de tu último pergamino de contabilidad Ah, eso he decidido que no me importa No me importa Voy a ir a echarme una siesta remunerada y luego me comeré la comida de otra gente Ah, Daniel, ya lo hemos hablado, si sigues comportándote así voy a tener que... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirarme piñas? Y le saco los colmiños Eh, jaja, inténtalo mejor, inténtalo mejor la próxima vez Ah, es que los... Perdedor No creo que están todos fuera de verdad Jajaja Listo, ahora sí creo que ya, ¿podemos irnos o no? Ah, ahorita nos habla Jeff Por favor, conseguid el ajemuleto de fuego, me pierden el respeto a cada minuto que pasa Me he estado comiendo mi propia barba por el estrés Ah, entonces los malos son los que tienen la barba gris y los buenos son los que tienen la barba... Posiblemente, listo, vamos a ir a visitar al tío abuelo, están en la cabaña y asumimos que después de eso, ahí sí ya podemos ir a luchar por el simuleto ¿Dónde era que estaba Jeff? No, Jeff está allá, pero tienes que ir a un tío abuelo Ah, no, es Shmébulo Shmébulo está... no, Shmébulo no está ahí Es que se me olvidó el salto Listo, vamos Saltaba en uno, pero en otro se me olvidaba Pues vamos a ver si de pronto Shmébulo no... ¿Qué podemos comprar? ¿Dónde es Shmébulo? Ah, no, mentira, Shmébulo no, ¿dónde...? Ay, ¿cómo se llama el viejito? Macoquet Macoquet Primero miremos a ver qué se puede comprar, ¿dónde Macoquet? Y de ahí vamos a donde el diablo está Espera que de verle ganas de ir Otra vez Vamos a donde Macoquet primero, por favor Ahí sí Ah, para mejorar los puñetazos de Dapper Sí, a ver si pronto podemos mejorarlos Vamos a ver A ver, si tiene Macoquet Habla con Macoquet Salida Listo, necesitas una mejora, dame algunas esporas mágicas y lo arreglaré A ver, dale A Parece un diente de oro, pero... Dime 253 me... No, pero no solo nos alcanzamos Ah, mejoremos a ver eso de aumento de salud, a ver qué nos da Nos da una poción, porque... A ver, dale sí Ya lo estás utilizando Ay, mira Nos da más corazones, aumentalo Para que nos dé más corazones Así cuando luchemos contra los jefes, aguantamos más No, no la escogiste, ahora sí, dale sí Eso, ya debemos 5 corazones Qué bien, listo, salgamos de ahí, vamos a ti visitar al tío abuelo No, wow, ahora somos invencibles Yo creo que si ponemos 10 corazones ya nos deja la vida infinita Ajá Bueno, vamos, vamos a donde tío abuelo Tío abuelo está Oye, ¿no hemos visitado el pueblo? ¿Por qué no primero visitamos el Pú? Dejémoslo... O bueno, visitemos el pueblo a ver qué es lo que hay en el pueblo Ay, le di pausa, le di pausa ¿Con cuál le di pausa? Dale ve Ya Abuelo Ah, no, no Es que como que algo pasó Y como que la pausa como que me hizo perder la cabeza Más que con este le pausa X diarios por la ciudad Ay, ella es pacífica Ah, qué chévere Pacífica Norwest Ay, por favor, no puedo creer que vaya a decir eso Pero os necesito Ah, es que ella es la persona más millonaria que ha asistido en Gravity Falls ¿En serio? Sí Sí, es que, es que, y ella no es, no es que ella charle tanto, o sea, amigos de las, de los, del pueblo Dale a ver entonces Está redecorando mi habitación con más espejos para mirarme Cuando tiré los trofeos de mi padre por accidente Ay Mi padre va a perder la cabeza si no encuentro esos trofeos La última vez me quitó una tarjeta de crédito Una semana Dale a Yo, yo le atendí una, una tarjeta de cerdito Ajá Podrías buscar los trofeos de mi padre si me los traís Os recompensaré no riéndome de vuestra ridícula ropa durante una semana entera Va, gracias, adiós Eh, nosotros tenemos unos trofeos, dáselos de una vez Creo que nosotros tenemos unos trofeos Pero no sé cómo dáselos De nuevo habla con ella, de nuevo habla con ella Con X Ay, ya Ediper, sobre esa vez que te abracé sin querer Que no se te suba, simplemente fue cosa del momento Ajá ¿No tienes gnomos estúpidos con los que hablar o algo? Ay, no Pensé que ella iba Habéis visto a Sergey Se supone que me va a recoger de mis clases de minigolf Ah, sí, él En un capítulo él salió Ay, no, parece que los trofeos todavía ya no los No, no, no Ella no te recibe todavía los Los trofeos Parece que es a lo último del juego Entonces sigue mirando a ver qué hay por acá No hables porque o si no se distorsionan Como que Ah, mira ¿Y ese quién es? Robby El novio Que era Oh, todavía es de Wendy Mis hormonas son una jaula sudorosa Ah, no, es como destacan una canción ¿Qué cantas, Robby? No es asunto tuyo, imbécil Una balada potente Seguro que no sabes ni lo que es eso Es como una balada pero con más poder Nunca lo sabrás Me subí a la torre de agua Y esparcí mis letras de canciones secretas Con el viento Pero no os atrevéis a ir a buscarlas Luego, vamos a buscarla mejor Mire, lo que están ahí Ah, no Están pintando Ah, pero ahí dice ¿Madontal? ¿Mad? ¿Socket no dice? Mad socket, o sea, mad apestoso Ah Eso es malo, son malos Sáquenlas y ahí A ver, un diario A ver Ay, qué tal sea del creador de los diarios Puede ser Sigue, sigue, a ver, qué más gente hay Ahí sí Hay algo ahí, un trofeo Sigue Ah, mira ¿Y esas viejitas quiénes son? Esta viejita es la mamá de sus ¿Ah, sí? No, la abuelita de sus Ajá ¿Y la otra? Y esta es Es una persona Es la señora que trabaja Esa es Grenda A ver Grenda Ay, Mabel, no he podido evitar que Ver que eres la caña para las misiones Ay, esa Si ves alguna mancuerna por aquí Podrías cogerla Las mancuernas son esas pesitas que hemos encontrado Se las tiré todas a unos niños del instituto Que le robaron los relatos de Monster Moon a Candy Gracias ¿Y esa quién es? Candy Ah, ya es Candy A ver, habla con ella Ayuda, Mabel Unos del instituto me han robado mis relatos de Monster Moon Ah, Monster Moon Son los relatos que hemos visto de Pikachu Ah, sí Les he visto tirar mis preciados relatos desde la furgoneta de su madre cuando se alejaban Por eso se llama Monster Moon Es como una forma de decir Pokémon Por favor, a encontrar mis relatos por mí y por el mundo Por DigiZart Por DigiZart, eso sí, te ayudaremos Ah, ya sé que hay esa Mira, mira, uno de los cómics Está ahí oculto detrás de la fuente Y no se dio cuenta Sigue Vea, pues no sabía que el pueblo tenía tantas cosas Ah, ya no podemos pasar Listo, entonces devolvámonos Y vamos a hablar con el tibagualestán Ya hablamos Y al menos conocimos a toda la gente del pueblo Oye, pero ¿Se pareció al padre de Dipper? Ah, no No Este es el hermano Jesús ¿Sí? Ah, sí, se parece harto Por eso ¿Se parece harto? Ay, no, no, no Mi camiseta dice cool porque eso es lo que soy todo el rato Ah Creo que hay X por accidente Corre, güey, que un tsunami te va a atrapar Vamos a dónde, tío, abuelo Rápido, que un tsunami te atrapa Bueno ¿Al fin qué nos dice el tío, abuelo? Estuvo chévere ¿Por qué siempre lo pa... Habla con el tío, abuelo? ¿Por qué siempre lo pa uso? El diario Ah, ya sé por qué sale con esos cositos cuando está cerrado Porque esos cositos son estos Exacto Corre Están que prende pólvora y ni siquiera navidad Mira, ahí está el tío, abuelo Ahí está el tío, abuelo No, pero, pero, ¿y lo de Wendy? ¿Y lo de los cassettes? No, pero, no, nadie no los ha pedido Nadie no los ha pedido ¿Estáis ya cansados de mi museo? Pues preparados para fingir que no lo estáis Misión completa, bosque profundo Hemos desbloqueado otras dos cositas del museo ¿Cómo los opos de ver el futuro? Contemplar las rarezas del bosque profundo Si seguís encontrando más cosas como estas Pronto podré cobrar la entrada del triple de cara Plainy ver el futuro Los turistas se deleitarán con los ojos Mientras yo me deleito con su dinero Pues con los ojos Con los ojos Hablemos con sus que de pronto Así que a Diperre se me olvidó Que le dio ganas de ir al baño Yo creo que ya se hizo, mejor dicho Ya se hizo ¡Mire, se parece! Mirad esto, chicos ¿Qué conseguí cuando unís una zarpa gigante Algo de metal encantado Y una nube en un tarro? ¡Ay, lo de él! La zarpa que se cuelga a las nubes ¡Sí! ¡El garfio volador! Un gancho de pelea mágico Aunque no tengo ni idea de lo que hace Míralo La versión mejorada Con ese gancho nos vamos a poder colgar de las nubes Es genial, Sus Gracias Sin problema Ha sido toda una inspiración Si puedo mejorar un gancho de pelea Imagina las mejoras que puedo hacerme a mí mismo Imagina las mejoras que puedo hacerle al mundo Bueno Voy a jugar a Sborges Tengo mucho que machacar antes de llegar al nivel 100 ¿Qué es Sborges? Es como un juego que juega a sus Debe ser un juego de computador Y debe ser como un juego de palabras Habla con el tío abuelo otra vez Niños, estamos a punto de adentrarnos en una nueva era de la historia de la cabaña del misterio Una era de prosperidad ilimitada Donde el oro gnomo fluye como el agua Y el agua fluye como el chocolate Y el chocolate, mejor no me preguntéis cómo va a fluir Ah, como la taza del baño Bueno, ¿dónde está escondido el último cacharro del gnomo? Al fondo de las cavernas Yo fui allí una vez Me quemé las cejas Ese sitio es una trampa mortal Si dice que se quemó las cejas es porque tiene que ver con el fuego Sigue Que lo paséis bien No, no has dicho mal Nueva misión recibía cavernas Qué miedo Bueno, no, espera Dejémoslo hasta aquí para despedirnos y seguir en el siguiente capítulo ¿Te parece bien? ¡Sí! ¡Explosión! Muchas gracias amigos por habernos acompañado Y ahora sí vamos a comenzar la verdadera aventura en el próximo capítulo Porque vamos a ir a visitar las cavernas Y a buscar el gemuleto de fuego ¿Qué tienes que decir? ¡Chao a todos! Esperen y verán que se va a despedir ellos ¿Y cómo se despiden? Ah, entiendo Listo Chao, muchas gracias amigos Bye